Hola, es importante que en los próximos días, quizá no pasando desde el fin de semana, seleccionamos las experiencias educativas que ustedes deberán tener en el próximo periodo escolar. ¿Dónde lo van a hacer? En la parte de programación académica que tienen su portal de estudiantes. Yo también puedo acceder al mismo y puedo ver todo el mapa que voy a curar, todas las materias que ya han cursado y las que les faltan por cursar. Inicialmente, ustedes deberán estar pendientes, si es que ya van a mitad de su materia, en que en la parte correspondiente al área básica no tengan ninguna pendiente. Es decir, deben haber cubierto ya a la mitad de su formación de licenciatura, cuando menos, no cuando menos, sino el total de todas las experiencias educativas del área básica. Porque si no, en el avance automático no se le permitirá avanzar hasta que no las cubra. Entonces, bueno, en este caso vemos aquí que el ejemplo que estoy mostrando está inglés 2, 1, 2, que están pendientes, debe seleccionar inglés 1 porque es antecedente de inglés 2. Esto implica que ya tenga dificultades si está en la mitad de la carrera. Entonces, si está en un momento dado en la mitad de su carrera. Entonces, nosotros deberemos agregar esta materia de inglés de tal forma que la cubramos a más tardar el periodo quinto, debía haber sido en cuarto, pero aquí es una situación emergente y entonces ver la manera de cubrirla. Y además, ver para este periodo quinto que viene, cuáles son las que estamos seleccionando a nivel de institución, a nivel de carrera, que son para que sigan en su avance grupal. Toda esa parte del periodo 5, las que estén seleccionadas con una estrellita anaranjada, son las ideales para que ustedes sigan avanzando de manera estándar, normal, en su periodo de formación. En este sentido, lo que hacemos es seleccionar para que vayan apareciendo del lado derecho las que vamos a escoger. Inicialmente aceptamos las 5, está a reserva de que ustedes decidan a lo mejor tener menos créditos o mayor créditos, pero inicialmente aumentamos las 5. Bueno, son más de 5, son 8. Entonces, en ese sentido, vamos a poner las 8. Podrían ser 6 y dejar pendiente otras 2. Podrían ser 4 y dejar pendiente 4. O podrían ser las 8 completas. Recuerden que al aumentar el número de experiencias educativas, en ese sentido, ustedes tendrían muy cargado su horario, pero irían avanzando, en este caso, en el periodo normal de avance. Lo que pasa es que aquí se han pospuesto algunas, en el ejemplo, algunas experiencias educativas que se van acumulando en la selección del periodo siguiente. Entonces, yo voy a seleccionar algunas de manera ideal y ustedes ya en su casa las aceptan o no. En este caso, yo acabo de meter 6. A lo mejor en su casa deciden que agregan una más. Yo voy a agregar más a esta que está pendiente, que es la de inglés, con lo cual ya tienen aquí, pues hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seleccionadas. Ustedes deciden, en todo caso, si se van con un mayor número de materias o con un número de estandos. Un número de estandos serían como 6 o 7. Quizás 6. Bien. En ese sentido, en el caso que estoy mostrando, no la persona que está aquí, en la que estoy trabajando su selección de cursos seleccionados, el de inglés no debe de dejarse aparte. Ese lo tiene pendiente y ya está en el quinto periodo. Debe pasarlo como de lugar, pues que no va a tener dificultades para seguir avanzando la carrera. Porque debe tener verde completamente el periodo 1 y 2 del área básica para seguir avanzando su carrera. Es un requisito indispensable, obligatorio para seguir avanzando la carrera. Bien. Entonces, digamos que a lo mejor quieren ustedes nada más tener 6 experiencias educativas. Quitan algunas que creen que pueden posponer. Voy a quitar aquí relaciones públicas digitales. Le doy un clic. Desaparece de los cursos seleccionados. Y ya tengo unos 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí tengo 7. Bueno, ya es a reserva que ustedes nada más quieren quitarla. O lo que ya dice con la 7, que todavía está en el horario estándar. Bueno, quitamos una más. Recuerden que la que no debe quitarse es en las 1 porque esa debe pasar ya hasta el quinto periodo y la tiene pendiente. Es más, tiene pendiente 2. La 1 y 2 del área básica. Bien. En ese sentido, ustedes también podrían ir adelantando algunas experiencias educativas más adelante. A lo mejor quieren llevar antes de producción de video digital plataforma que está en el periodo 5, quieren llevar fotografía digital publicitaria que es la lógica. La lógica es aprender primero fotografía y después de video. Entonces, quitan de aquí producción en video en multiplataforma y escogen del periodo 6, fotografía digital, y ya las aparece para este periodo y para el siguiente periodo va a ser el intercambio. Van ahora sí a escoger la experiencia educativa pendiente de producción en video en bruta plataforma para completar sus créditos. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer desde mi oficina, seleccionando las materias, las experiencias ideales para ustedes. Pero ustedes también pueden seleccionarlos. Incluso si yo las tengo seleccionados, entonces decidir si llevan 6 experiencias, si llevan 4 o si llevan 8. En ese sentido, ya es decisión de ustedes. Y sobre todo, si tienen pendientes del área básica y están ya en el quinto periodo, no pueden dejar de ubicarlos ahorita en el quinto periodo. No pueden seguir avanzando con ese pendiente de las experiencias educativas del área básica que son indispensables para seguir avanzando en la carrera. Bueno, espero que con esta breve descripción tengan ustedes un panorama general de la selección de programación académica. Repito, tendrán que hacerlo en su casa. A lo mejor aparecen ya los cursos seleccionados porque yo seleccioné los 6 ideales, por ejemplo. Pero ustedes quieren agregar 2 más o quieren quitarle 2 para no tener una carga académica tan fuerte en horario. O quieren tomar otra de un periodo más adelante, el periodo 6, 7 y 8. Sobre todo si están ya a mitad de la carrera, que es lo más ideal para que ustedes hagan que puedan adelantar experiencias educativas. Bueno, en ese sentido, esta estudiante está en el periodo 5. Yo elegí del periodo 6 una experiencia educativa que la traje para el periodo 5 y esperando que en el periodo 6 ya curse la que está en el periodo 5. Porque considero lógico que ustedes lleven autorefía digital pulsitaria antes de producción de video en multilitaforma. Cualquier duda me mandan un correo, pero recuerden, esto tienen que hacer ustedes en su página o portal de estudiantes. Debe entrar a programación académica y seleccionar los cursos. En todo caso, yo podría seleccionar los cursos, las materias ideales, pero ustedes están a reserva de seleccionarlas, aprobar o no la carga que les estoy dando. Yo estoy dando el ideal de carga que deberían llevar. Sobre todo en el caso de esta estudiante que tiene pendiente inglés, no puede dejar ya en el quinto semestre, cuando está uno en el quinto periodo, perdón, no puede dejar fuera una materia, una experiencia educativa de la idea básica. Porque para el sexto ya no podrá seguir avanzando. Incluso podría tener dificultades ahorita mismo en el periodo 5 si no incluye esos pendientes como carga en este periodo. O sea, en el periodo 5 debe incluir todas las que les falten. Ya no se vale de que voy a dejar del área básica para el sexto o para el último, la experiencia educativa inglés, por ejemplo, o matemáticas administrativas. No, todo eso debe ser cubierto ya en el quinto semestre. Espero que con esta información, hagan ustedes selección en su casa y yo por mi parte la voy a hacer de mi oficina. Repito, voy a poner la carga ideal para ustedes, la que yo pienso que es la adecuada. Y ustedes deciden si llevan las 6 que estén sugiriendo, 6 o 7, o si deben llevar 4, o si deciden llevar 8. Y en ese sentido, las que no deben eliminar, si están en el quinto periodo, son las del área básica que yo estoy colocando, porque deben en este momento ya salir de ellas. Estoy a sus órdenes a través de Eminus o en mi oficina, en el centro de aprendizaje multimodal, para cualquier asesoría. Repito, esto deben hacerlo de aquí a fines de semana, a más tardar.